Y ya nos fuimos al lugar donde me citaron, fui al lugar donde me citaron para que me entregaran el dinero y pues ya lo que me acuerdo ahí es que estaba llevado un carro, de mi carro y a los que te gustan los días ya despierto yo en el hospital, que es lo que recuerdo El diagnóstico principal del primero que me recibió, que bueno cuando llegó mi esposa a urgencias le dije entonces que tiene el 5% de vida y le mando un saludo al doctor que aquí está tu 5% de vida me dijo dame 500 mil pesos y te lo peor ahorita y te doy el 5% de vida, así tal cual así fueron las cosas y pues aquí está el 5% de vida ¿Qué tal? Saludos a todos, yo soy Tato Valderrama y les doy la bienvenida a este podcast Advertencia donde tratamos temas de resiliencia, un espacio donde regularmente hablamos de adicciones superación personal, espiritual, desde la fe, desde el intelecto, desde el desarrollo humano desde donde usted quiera, me da mucho gusto el apoyo que le han dado al canal cada vez estamos creciendo un poquito más y ahora yo creo que vamos a tener una excelente conversación de una persona que yo creo que vale la pena mucho escucharla por su proceso y su testimonio Hace tiempo escuché en la radio, ahorita él nos va a explicar, puede que yo me equivoque pero hace tiempo escuché en la radio a un muchacho joven como yo que estaba librando un asalto, un problema que hubo acá en nuestra ciudad y esta persona le disparó en repetidas ocasiones en su cabeza y hasta ahí más o menos es lo que recuerdo porque lo que más recuerdo es su proceso de recuperación como ha luchado y ha trabajado para continuar con su vida, trabajando, siendo productivo recuperando sus relaciones afectivas, luchando con su salud y wow, un cuate, un muchacho, un morro como decimos acá en Sonora que está llevando su vida aún con esquirlas en su cráneo, en su cabeza creo que está muy interesante que nos platique cómo puede levantarse de un proceso así cómo le hace para seguir adelante y cómo ha sido este proceso, ¿verdad? Así que sin más preámbulos, José, bienvenido a este espacio, brother valoro mucho la verdad que te des el tiempo para platicar te agradezco mucho que hayas tenido ahí la, pues apartado un espacio para venir a platicar tu experiencia, pues algo difícil, ¿no? que te sucedió no sé si nos pudieras recapitular o hacer un recuerdo así literalmente ¿cuándo fue? ¿qué fue lo que sucedió? ¿verdad? para pues todos los que no conocemos a detalle tu proceso a lo mejor empezar por ahí ¿qué fue lo que te sucedió, José? ¿dónde estabas? ¿qué estabas haciendo? ¿y cómo sucedieron los hechos? Pues mira, así de fácil, yo en pandemia abrí, pues ya es que en pandemia todo se cerró yo me dedicaba a la minería, entonces dije, bueno, abrí una comercializadora para comercializar todas cuestiones de COVID, cubrebocas, pruebas rápidas todo eso, lo que me pedían las minas, ¿no? yo era probador de minas ok entonces, en una de esas recibo una llamada que me querían comprar todos los cubrebocas que tenía, todo el stock de cubrebocas que tenía pues yo muy emocionado porque ya estaba bajando el stock o sea, ya estaba bajando los precios de los cubrebocas bueno, fui y los entregué ya fuimos yo y la persona que me ayudaba a entregarlos no me recuerdo exactamente que eran como, o sea, eran muchísimos como 25.000, 30.000 cubrebocas pero bueno los entregaron y ya al ratito me hablaron de que supuestamente era un X X compañía, ¿no? pues bueno, así quedó, le entregamos al ratito me recibo otra llamada porque le hablo a la misma persona para decirle ¿sabes qué? oye, ¿a quién le facturo? porque necesito facturar yo importe esto al país, etcétera, etcétera entonces necesito facturarte y en eso me dicen, me cambia la pichada me dicen, no, no va a ser factura, va a ser efectivo ay, güey ok, le digo, bueno ¿cómo lo hacemos? pero yo te he hecho facturar no, te voy a pagar efectivo insistía, no, pues bueno, dije me conviene, dije, pues bueno y ya nos fuimos al lugar donde me citaron fui al lugar donde me citaron para que me entregaran el dinero y pues ya lo que me acuerdo ahí es que estaba arriba de un carro de mi carro y a los ¿qué te gusta? a los días ya despierto yo en el hospital que es lo que recuerdo lo que te puedo decir extra es lo que me han dicho, ¿no? que he averiguado yo por otras partes de que, a ver, mi esposa como le explicaron cuando llegué al hospital privado que me trasladaron por la cercanía ¿no? donde pasó el accidente entonces haz de cuenta que todo lo que se sabe es por dichos nada más pero no hay una no hay una investigación tal cual o sea, no hay algo que digamos es que es por aquí no se sabe todavía y pues en fin yo lo que me dediqué ya me dediqué yo a lo que es a mi recuperación nada más ya lo demás lo que hicieron ¿por qué lo hicieron? ¿y cómo lo hicieron? ya a cada quien le toca su responsabilidad yo como dije yo todo ese tiempo que he durado en mi rehabilitación tanto física como mental es tan fácil así es te perdono a quien haya sido perdono pero el perdón no es para para ellos es perdón para mí para yo seguir poder seguir avanzando a como he estado hasta ahorita ¿no? de eso se trata el perdón no se trata de perdonar a la otra persona al fin del día pues lo hicieron no recupero lo que perdí mi brazo lo perdí perdí o sea, quedé inmóvil todo mi lado izquierdo parte del cráneo perdí ya llevo dos cirugías me falta otra como aquí podrán ver pues todavía me falta pero entonces el tema es que yo me dediqué en sí ya no me involucré yo en querer saber quién fue ni cómo fue ni por qué no, no la verdad yo me dediqué a mí a mi proceso de rehabilitación y a seguir adelante ¿por qué? porque toda la vida he sido así de que seguir adelante haciendo negocios y es lo que me he dedicado y sigo todavía haciendo eso o sea, José que te asaltaron llamémoslo de esa forma así, un asalto porque desde que pasó eso tu memoria como que se formateó o sea, no recuerdas nada de lo que me platicas hay cosas que perdí de memoria y yo digo bueno pero en sí recuerdo muchas cosas pero en sí del accidente en sí es lo que tengo presente y por qué tan presente porque es lo que me han dicho ¿qué pasó? ¿realmente yo ubico a la persona ubico el carro ubico esto? no sé ok ¿sí me explico? han dicho que llegaron los bomberos porque fueron los primeros que recibieron el 911 a llamar auxilio que fue un reporte por un accidente de choque de carro según el C5 porque ese día casualmente las cámaras no trabajaron lo que han dicho las investigaciones como te digo es lo que se sabe de ahí después no me interesa más saber y lo que platicábamos antes de entrar que tienes esquirlas en la cabeza son esquirlas de arma de fuego de arma de fuego eso te lo dijo el médico por eso lo supiste por eso lo sé y de hecho yo no puedo tener un estudio que se llama donde te ponen imanes ok son una resonancia magnética no me pueden hacer en la cabeza por lo mismo lo único que me dijo el neurólogo vas a aprender a vivir tu cerebro tu cabeza va a aprender a vivir con la esquirlas la va a encapsular y ya está si el primer tiempo los primeros seis meses no hay una intoxicación de plomo ya la hiciste no hubo tal cual ya la hicimos ya aprendí a vivir con eso y va a aprender a vivir la cabeza así tal cual o sea que el médico ese es el diagnóstico que te dio el médico no de hecho el diagnóstico principal del primero que me recibió que bueno cuando llegó mi esposa a urgencias le dije entonces que tiene el 5% de vida y le mando un saludo al doctor que aquí está tu 5% de vida me dijo dame 500 mil pesos y te lo peor ahorita y te doy el 5% de vida así tal cual así fueron las cosas y pues aquí está el 5% de vida 5% de vida te dijo cuando llegaste ahí a consultarte y con él así es cuando llegué urgente órale entonces lo que me llama mucho la atención y disculpa mi ignorancia es sucede eso y de dónde sacan las conclusiones de que te asaltaron la gente que estuvo ahí testigos no pues al final que testigo pues como te digo lo que me platicas antes que te ibas a ver con una persona te iban a comprar los cubrebocas y a partir de ahí te levantas y estás en el hospital sí de hecho estoy en el hospital ya despierto como a los 4 o 5 días y ya me dice mi esposa es que qué pasa qué está pasando pues explícame ahí están los teléfonos ahí está chequen qué hay a ver hay una factura no hay nada en la empresa no hay nada hay un depósito tampoco hay nada entonces qué fue conclusión un asalto no me quisieron pagar y el y el y el doctor José puede pudo determinar si eran balas por los impactos a lo mejor o sea los impactos que tenías en la cabeza de hecho los bomberos fueron los primeros que me me hicieron el como se llama el primer auxilio fueron los que abren el carro y me llevan al hospital porque no había ambulancia en ese momento y los primeros por el sitio eran los bomberos del colosio eran los primeros en asistir y fue lo que pasó de hecho hay cosas así como detalles de que todo eso se le dice se dice lo sé porque en urgencias lo dijeron se lo dijeron a mi esposa pues por eso lo sé a eso que han de haber sido unos asaltantes o que te dispararon y ya saques tu conclusión cómo fue el asunto sabes qué pues yo estaba vendiendo esto me citaron eso yo lo tengo tan presente que me citaron para hacerme el pago y no hubo pago entonces no hubo cubrebocas no hubo nada entonces qué fue pues un asalto ok simplemente o sea no hay como que otra conclusión tener fíjate en un principio cuando yo escuché pues yo la verdad escuché en la radio te escuché en la radio y pues no no puse mucha atención verdad pero yo pensé que tú te habías resistido a un asalto yo dije pues por eso lo lo balearon no a lo mejor pues cualquiera nos pudo haber pasado que te quieren quitar algo y pues reaccionas y la gente esta pues no reaccionó y lo valió a este cuate realmente no tienes una idea clara pues de cómo cómo sucedió la situación el punto es que estás en el hospital y cómo es el primer momento brother a partir de cuánto pudiste reaccionar o abrir los ojos o sea cuánto tiempo pasión que ya te levanté que abriste los ojos y órale estás vivo pues mira exactamente cuántos días sucedió no sé porque entró un coma ¿no? o sea me inducieron un coma para poder que mi cerebro se deshinchar porque lo traía muy inflamado entonces los panoramas eran muy feos o sea eran 5 o 7 panoramas hidrocefalia muerte cerebral etc o sea eran los peores panoramas el último panorama era este quedar como yo estoy entonces pues dije bueno ya estoy vivo pues hay que darle para adelante ¿cuántos días estuviste en coma? al parecer que fueron 4 días en coma de 4 a 5 días no recuerdo exactamente y ahí brother es literalmente es un milagro quien reacciona del coma o sea como pudo que ya no hubieras ya te hubieras estado dormido para toda la vida o pum no estaba yo en un ¿qué te diría? en un coma inducido a través de medicamentos ah lo hacen como intencionalmente por todo lo que te están trabajando para que el cerebro se deshinche y pueda volver deje de trabajar pueda volver a su a su ¿cómo se llama? a su medida natural ¿por qué? porque pues estaba demasiado inflamado entonces se corría el riesgo que empezara a crear agua y se fuera hidrocefalia etc había mil panoramas que cuando despertara no pudiera comer no pudiera hablar pudiera ¿cómo te diré? pudiera no diferenciar entre comer y respirar y me atragantar etc había muchas cuestiones ya médicamente ya no sé exactamente pero eran muchos panoramas y en esta parte de aquí eh José yo no pues yo no te vi en aquel momento ¿no? pero tenías literalmente abierto esta parte de tu cráneo porque la verdad casi no se te nota aquí traigo una placa aquí traigo una placa aquí se ve una placa yo tuve una placa aquí ok porque haz de cuenta que queda como el logo de Apple así mochado ah sí no tenías un pedazo así de cráneo es como si le quitaron un pedazo de cráneo de hecho es una prótese que traigo aquí órale yo le digo que yo le yo le yo le logo de Apple viviente literal así si lo ves está mochado así estaba mochado como la manzana pues ¿no? así exactamente la manzana así cortada órale entonces una vez que te que te empiezan a a reconstruir se podría decir tu cráneo y todo es cuando ya ya puedes y se te desinflama el cerebro es cuando ya te reaniman se desinflamó y ya empezaron que poco a poco a querer comer o sea poder comer por sí solo porque todo era por sonda o sea todo estaba así todo era artificial prácticamente tenía respirador artificial etcétera etcétera entonces se hace cuenta que cuando empieza a bajar todos los medicamentos me empiezan a quitar poco a poco los medicamentos empiezo a reaccionar naturalmente ¿no? empecé a comer poco a poco por mí solo no me daban la boca la comida en la boca empecé como a querer mover un poco los dedos del pie dije no sabes que si va a poder caminar con bastón va a poder caminar su mano si de plano si la va a perder la perdí mi brazo mi brazo izquierdo lo perdí camino con bastón todo eso es gracias a un tiempo de rehabilitación todo un proceso de rehabilitación me imagino que viene siendo rehabilitación física rehabilitación mental de todo tipo ¿no? claro para empezar mucho tiene que ver lo que siempre digo yo es el carácter de uno pues el querer no estar tirado a mí el primer día que me dijeron es que te vas a la cama en silla de ruedas ¿sabes qué? a los siete días no quiero la silla de ruedas me la quité voy a caminar y me puse a caminar con el andador a los siete días que me dijeron es que no, no yo no quiero andar en silla de ruedas no por vanidad no lo que tú quieras o pone lo que tú voy a decir o vanidad lo que sea pero no me interesa pues no me hubiera interesado a mí verme así yo ¿no? dije ya estás vivo pues ya aprovecha la oportunidad ¿qué sucedió brother cuando la primera vez que te ves en el espejo y que ves que estás pues lastimado fíjate que nunca tuve ese problema muchas veces me lo han preguntado o sea si ¿cómo te diré? si egocéntricamente tú te dices veo fe o sea o a lo mejor la primera impresión pues o sea de repente te ves que tienes una deformación ¿verdad? que ¿cómo fue tu experiencia? pues la verdad yo siempre me vi él es el José Manuel de siempre nunca cambió mi carácter ¿y no te prepararon? ¿de qué? ¿sabes qué? tienes un problema cuando te veas puede que no sé no te nunca llevé esa terapia fíjate ok pero sí fue un proceso en el sentido de que llevé terapia hasta la fecha sigo yendo con mi psicóloga ¿cuál es el tema de seguir adelante? ser resiliente seguir 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 y afrentar todos los problemas que te vienen ya tienes la oportunidad de vivir pues víve vive tu vida oye José ¿y por qué la parte media parte de tu cuerpo no te funciona correctamente el brazo la pierna porque el cerebro trabaja al revés la parte derecha te controla la parte izquierda la parte izquierda te controla la parte izquierda ok entonces te lastimaste de acá y esta parte es la que no está funcionando a lo que me han explicado disculpa mi ignorancia lo que me han explicado así literal el cerebro es como una marusha ya ves que tienes las sopitas tú quitas una parte de ahí entonces cada cosita te controla ah ya entonces yo tuve esa todo el el trayecto del proyectil de bala que pasó quemó esa parte entonces me afectó ciertas células que me afecta tanto la vista perdí vista periférica por eso no puedo manejar perdí vista periférica de ambos ojos y la movilidad del lado izquierdo de mi cuerpo o sea José te pegaron por lo menos dos balazos en la cabeza y aquí estás así es tal cual mi brother pues como lo puedes interpretar eso tú lo interpretas no sé tus convicciones verdad ni tu fe pero lo interpretas como un milagro Dios tiene un plan para ti y eso no va a frenar o sea lo que el hombre quiera hacer no va a frenar el plan aquí es el carácter la actitud que tengas tú ante la vida nunca me vas a ver derrotado ese es el tema ¿de dónde lo heredaste eso José? pues yo creo que de acuerdo a mi trayectoria no todo lo que he hecho de que lo he hecho porque yo he querido hacer las cosas seguir adelante seguir adelante hasta conseguir lo último así tal cual pero no y eso es admirable sí pero tus papás tienes una formación o de dónde viene esa fuerza el carácter es la fuerza interior que te lleva a hacer cosas difíciles sí de hecho el carácter es es la señal de un liderazgo pues no o sea alguien que tiene carácter alguien que tiene una fuerza interior que es determinado pero eso se va construyendo tú me dices yo tengo una trayectoria me queda claro tus papás no influyeron en esa parte o tus papás también eran así con gente valiente de esfuerzo de carácter de echados para adelante o de dónde nace eso desconozco dónde nace la verdad pero sí siento yo que tanto el apoyo de mi alrededor mi familia y más bien mi esposa también que siempre ha estado ahí como columna ella siempre apoyando de que José no te puedes ver tirado adelante adelante yo creo que es ambos como el equipo que se formamos de que sí ir adelante ¿estabas casado cuando pasó esa situación? no andaba de novio ok interesante y en ese proceso en el que estás en el hospital donde te despiertas del coma a partir de ahí empieza la rehabilitación ¿cuánto tiempo de ahí es cuando te mandan a hacer las terapias a terapia de rehabilitación exactamente ¿qué fue lo más difícil? lo más doloroso cuando empezó ese proceso de abandonar el hospital pues yo creo que lo que me ha pasado así como que doloroso vamos a decirlo no lo voy a marcar como doloroso simplemente como que me impactó más porque yo tenía fe que dije bueno voy a mover mi brazo fue cuando ya al final el neurólogo me dijo que hasta la fecha ahorita vamos a entrar en ese detalle me dijo mira ya llegué yo aferrado aferrado a querer mover mi brazo me tenía tenía que tener mucha como te diré mucho carácter en el sentido de decir no voy a poder mover mi brazo o sea yo aceptarme aceptarme de que mi brazo lo había perdido trataba en terapia de moverlo y me desesperaba hasta le echaba de las madres a los terapeutas y todo porque no lo podía mover o sea ellos me entendieron mi carácter entonces eso fue un proceso que tuve que hacer con mi psicóloga entender que había perdido mi brazo o sea darlo por perdido eso fue lo difícil a mí de hecho todavía no lo doy por despedido o sea tienes las penas de que un día se va a mover de hecho eso es a lo que voy precisamente llego el neurólogo y me dijo sabes que mira tu brazo es esta parte aquí que controla entonces el trayecto el proyectil pudo ver quemada esa parte se pudo haber herido no hay como que vamos a una refeccionada y compra un pedazo de cerebro y lo metemos y ya va a funcionar no existe hasta la fecha ya ahorita ya están investigando sobre chip para implantar en el cerebro para poder mover ciertas partes del cuerpo fue lo que me dijo en ese momento me dijo mira hace 10-15 años existía el celular el Nokia que no mueva el Divi ahorita y ahorita lo que hace es que hace un celular te hace todo entonces me dijo hay que seguir practicando tus terapias del brazo no perderlo porque si tú no mueves tu brazo una parte de tu cuerpo se va a estrofear entonces que hago es seguir insistiendo insistiendo a través de terapias y hacen terapias de movilidad de movilidad hago muchos pilates en cama que es lo que me ha ayudado a seguir avanzando mucho mucho la verdad lo recomiendo mucho entonces todos los días tú haces una terapia todos los días terapias física y hago pilates en cama que es lo que me ha llevado mucho también avanzar de hecho también fue muy claro el médico terapeuta el doctor Eric que me dijo mira la teoría dice que el primer año puede recuperar hasta 7% te tengo que ser sinceros con las palabras repito las palabras tanto por sentar el primer año el primer año alcancé vamos a decir un 70% de aquí para abajo ya pasa el tiempo ya se va a ir bajando y eso es tenerlo aceptar también te lo estoy trabajando que hasta ahí llegué tengo que seguir pero no me he caído o sea no he dejado ahí no he abandonado yo he seguido ¿por qué? porque no quiero que se estrofien mis mis brazos en una ocasión si de enojo y de ira lo que tú mandas que a veces te aguitas me voy a cortar el pinche brazo dije total ¿de qué me va a servir si no sirve? pero pues ya uno ya entra en sí y ahí ¿sabes qué? discúlpame a mi esposa discúlpame todos tenemos altos días buenos y días malos y eso hay que entenderlo y es lo que yo digo ¿sabes qué? pues bueno vamos a seguir adelante ¿qué nos pasa? no pasa nada simplemente seguir seguir ¿qué puede pasar? lo peor ya pasó el tiempo no se recupera y para perder tiempo no tenemos tiempo para perder tiempo tienes vida que es lo importante sin duda ¿cuánto tiempo fue desde el proceso desde el proceso que estabas en el hospital hasta cuando ya pudiste reincorporarte a tu trabajo a tus actividades productivas? pues quise quise incorporarme ya yo entrar a lo a mí me encanta el campo al agro hacer todo eso a mí me encanta caminar en el campo ir al campo no lo puedo hacer entonces está mi socio el ingeniero ¿por qué? ¿por tu pierna no lo puedes hacer? bueno porque yo tengo me quedaron secuelas en el sentido que soy epiléptico tomo medicamento entonces el sol no puedo tener yo el umbral es un nivel que no lo puedo subir si yo subo ahí entra el choque y ahí me dan ese es el tema por eso no manejo también porque en cualquier momento me puede dar un ataque epiléptico yo tengo que tener mis tiempos de reposo o sea no puedo tener un horario de trabajo o sea llevas un estilo de vida bien programado totalmente diferente de acuerdo a las necesidades físicas emocionales neuronales todo tienes que ir alimentación clima tienes que cuidar la máquina pues por decirlo así así tal cual le tengo que dar su descanso sus comidas hasta las horas que son me volví bien repetitivo en todo sistemático si no a mí me mueven algo en un lugar me enoja porque yo ya dije tanto tiempo tantos minutos hago de aquí al baño me meten un tapete o algo ahí me enojo hey lo tengo que brincar y ese me quita tiempo todo así lo hago y sistemático por decirlo algo el día al día tanto en la casa como en el trabajo como en todo o sea tengo que ser así súper aparte súper desesperado eso también tuve que aprender porque yo soy súper desesperado si tú me dices que a las 4 nos vemos a las 3 estoy soy tan desesperado que así soy no si de hecho llegaron bien temprano ahorita que interesante como ha alterado tu relación de pareja tu relación sentimental en tu casa el proceso que tú estás sobrellevando en ningún momento me alteró absolutamente nada o sea me afectó con mi pareja nada al contrario nos unimos más y pues la verdad otra persona en su yo digo que otra persona en su lugar ya me hubiera abandonado hace mucho tiempo ¿por qué? porque estás recuperándote o sea son cosas que apenas yo creo que alguien lo puede entender y pues mi respeto es para ella la verdad siempre también fíjate que hablando contigo para ti sería fácil vivir desde el victimismo ¿no? desde la victimización de hecho la mayoría de la gente se puede volver así y te puede empezar pero no pero o sea me dices que chambeas que esto que el otro o sea mucha gente agarra eso de pretexto ¿no? y empieza a manipular a la gente se vuelve una víctima pues y y desde la victimización manipula pues exactamente pues no y no es tu caso o sea todo lo contrario no al contrario cuando le digo o sea es que está pasando algo a ver espérate tranquilo pienso bien las cosas ok vamos viendo qué se puede hacer o sea yo ya vuelvo a entrar en sí pero si hay veces como te digo o sea hay días buenos y días malos no lo puedo negar no todos esos colores de rosa la verdad claro no sí por supuesto ahora una duda que me surge si tu cerebro recibió ese impacto y en tu cráneo o en tu cabeza no sé cuál sea el término correcto todavía hay esquirlas que te dice el doctor que si la pólvora no se encapsula correctamente pues puede tener ciertos problemas ¿verdad? eso ha influido en tu memoria verbal tu memoria visual que estás haciendo algo y de repente a lo mejor ya no te acuerdas en el corto plazo la memoria haz de cuenta que tengo problemas en la memoria a corto plazo es ahí donde sí tengo por ejemplo tomo medicamento para la memoria ok entonces sí tengo temas de corto plazo la memoria de corto plazo es la que sí se me olvidó a largo plazo sí reconozco muchas cosas me acuerdo de muchas cosas pero en ciertos sucesos ¿por qué? porque tengo una memoria como que ah vi tal cosa tal negocio ah vi una taquería recuerdo que estaba o sea yo soy de ese tipo de memoria que veo acciones ocasiones recuerdo gente por sucesos ¿sabes qué? ah te conocí en una expo minera ¿te acuerdas de mí? ah sí te conocí en una expo en un congreso en un congreso empresarial te conocí ahí eres ponente tal y estabas en tal así ubico a la gente oye y en la cuestión de la chamba escribes todo o subrayas o cómo le haces para por ejemplo uso la tecnología grabo las cosas si hoy tuviste una reunión ah grabas y luego ya te vas a tu casa y para que no se te pasen los detalles de hecho como ahorita tengo un asistente que trabaja conmigo te ayuda que me ayuda ¿sabes qué hace esto? trátalo con él velo con él así como contigo no por decir qué mamón no 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 por necesidad ah claro no se entiende a la perfección por supuesto claro órale qué interesante entonces ha ido la recuperación de tu cerebro ha ido progresando o sea va progresando a medida de que pues cada vez tienes más agilidad mental a lo mejor cada vez estás más lúcido más memoria o simple y sencillamente estás ahí y hay que buscar la manera de los tratamientos los medicamentos de que funcione desde ahí la verdad te digo algo yo siento que todo esto a pesar de cuando me pasó el accidente yo no leía yo no leía me pasó el accidente y me como los libros ahora entonces empecé a trabajar yo creo que mi cerebro nunca lo dejé descansar pues vale esa fue la realidad de las cosas siento yo que va por ahí no soy un neurólogo no soy médico no sé y aparte todo el todo el tema que nunca he dejado mis terapias tanto psicológicas como que realmente yo siento que a todos nos falta tener terapia psicológica por más que digas que es un tabú el que no ir con el psicólogo que esto la gente no es que no estoy loco no lo ocupo yo yo siento que todos deberíamos de ir con el psicólogo si fíjate de hecho no se lo he dicho a nadie yo soy terapeuta también y con mi esposa también acudimos al psicólogo cada cierto tiempo y por muchas cosas pero las personas que nunca van al psicólogo las personas que nunca agarran un libro las personas que nunca piden nunca un consejo agua con esa gente agua con esa raza ¿verdad? porque efectivamente todos deberíamos de revisar cómo estamos y recibir es que yo siento que por ejemplo el psicólogo es como tú ocupas traes un problema legal vas acudes con un abogado tú traes un tema en un hueso vas con un ortopedista el tema emocional también es algo que tienes que tratar es un tabú yo siento que es un tabú ahorita en la sociedad oye José y lo mencionaste al principio pero sería interesante profundizarlo tú decidiste perdonar a tus agresores ¿no? al final del día ¿cuándo lo decidiste? ¿cómo fue? o desde un principio dijiste esto lo voy a dejar atrás o ¿cómo fue que tomaste la decisión? al principio guardabas mucho rencor muchos sentimientos reprimidos o a través de la terapia al principio como todo coraje o sea estás enojado siento que es un proceso que tienes que llevar de acuerdo como te digo de acuerdo con mi psicóloga tuve que llevar un proceso como el de olvidarnos como cualquier cosa que pasa si pasas un divorcio es un proceso que tienes que llevar a un terapia la psicóloga te ayudó demasiado a quitar el sentimiento de venganza totalmente totalmente y al final entendí yo ¿sabes qué? pues aquí lo que tienes que hacer tú José Manuel es dedicarte a ti nada más lo que pasó pasó lo que pasó pasó y eso no lo voy a quitar o sea no me van a regresar el tiempo perdido no me van a regresar lo que se invirtió no me van a regresar nada la salud nada total que bueno ya ni me voy ¿qué sigue? échale para adelante ya tienes la vida ya tienes la segunda oportunidad pues dale acabo de leer algo escuchándote me acordé acabo de leer algo que dice me gustó mucho dice el vato el escritor dice no importa no importa el veneno que te inyecta la serpiente cuando te muerde el problema es dice lo que le quieres hacer tú a la serpiente porque te mordió esa venganza es lo que realmente te puede lastimar por dentro dice no es tanto lo que te muerde o el veneno que te inyectó dice eso se cura rápido sino el sentimiento tuyo de ir por esa serpiente a querer devorarla porque te mordió es algo muy similar a la decisión que tú tomaste que es lo más sano la realidad ¿por qué? porque tú pones las cosas en la balanza a ver está tu familia está tu salud dedícate a ti no hay más más que dedicarte a uno dedicarte a uno darte esa oportunidad de vivir a uno y salir adelante porque nadie va a venir a regalarte las cosas nadie así nadie va a ir a regalarte las cosas y tú sabes que cuando ahí están todos y cuando no ahí se van ahí aprendes quiénes son los amigos quiénes no y eso también tienes que aprender y también lo aprendí y pues si se fueron se fueron y eso tuve que aprender también se fueron pues no quisieron ni modo que se vayan en esa decisión de perdonar ya me lo explicaste pero técnicamente escribiste una carta lo comunicaste los perdonaste delante de Dios o contigo mismo fue interno siento que yo fue interno ya más bien tema propio así te dijiste José ¿sabes qué? vale más soltar este rollo a partir de ahora no quiero guardar esto así como cuando yo fumaba cuando dejé de fumar dije este es el último cigarro y hasta ahí lo dije así tal cual o sea y ahí fue cuando decidiste el perdón es una decisión al final del día no es un sentimiento porque a lo mejor no tenías el sentimiento ¿verdad? de alguien que te pues hizo tal daño ¿verdad? pero tomaste la decisión pero yo creo que realmente es el tema de decir ¿sabes qué? ¿qué te conviene a ti José? claro por supuesto o sea ya lo otro pasó pasó ¿qué vas a hacer? dedícate a ti haz lo que tú quieras en tu vida y eso es lo que me he dedicado a seguir con mi vida a seguir y salir adelante a seguir con mis proyectos y adelante ahorita actualmente me dices que eres estrategia de mercadotecnia hago asesorías doy asesorías tanto en mineras como agrícolas o sea le sé a los dos temas órale qué interesante entonces José literalmente si tuvieras la oportunidad ¿verdad? de conocer al agresor o a las personas que te hicieron eso aprovecharías ahí la oportunidad para perdonarlos pero no me interesaría conocer la realidad ellos sabrán por qué lo hicieron y pues hay a ellos que Dios los bendiga así de fácil o sea no me interesa ni quiero saber porque es volver a un coraje que yo ya sané como volver a reavivar algo exactamente no nos interesa realmente ok y ahorita estás en un proceso en el que ¿qué sigue en tu proceso de tu de tu cráneo y todo eso? creo yo que lo que sigue es reconstruir que quede ya normal vamos a decirlo así ok también me ayudó mucho en el sentido que la persona que se dedica a hacer las placas Carlos Monroy Grant se llama la empresa que fabrica placas de material PIC y hace cuenta que él hace tiene una fundación aparte donde apoya a gente para que también tenga sus placas porque no son nada baratos entonces una vez me dijo ¿qué quieres hacer? ayudar a la gente a eso precisamente eso quiero hacer apoyar a la gente yo en su momento yo ocupé apoyo de la comunidad para poder llegar a esa a esa cirugía ¿la cirugía qué? ¿de la reconstrucción de tu cráneo? de la placa que tengo es una o sea es muy caro eso sí la verdad aproximadamente ¿cuánto cuesta? 500 mil pesos 600 mil pesos o sea ¿sí me explico? claro y todavía todavía te falta otra parte pues siento dicen que no pero yo en lo personal yo quiero sí ya quedar lo que me falta claro y es algo estético vaya más bien órale qué interesante y ¿cuándo vas a tomar la decisión de proceder con lo que te hace falta? pues no más pueda la verdad no más pueda lo voy a hacer que es igual es una operación sí es una operación estética ya órale qué interesante y José pues entrando en la recta final una cosa es reconstruirte físicamente pero la otra es reconstruirte emocionalmente ¿no? desde adentro yo creo que esa es la más importante mentalmente si te reconstruyes de adentro lo de afuera se va reconstruyendo casi casi por automático pues yo creo que es un camino un proceso ¿no? es un proceso que tienes que llevar y tienes que tener fuerza de voluntad de querer hacer las cosas y ante todo yo siempre he dicho la actitud si no tienes actitud de salir adelante te vas a quedar donde mismo el que quiera salir adelante va a salir adelante lo digo tan fácil porque yo ya pasé por un proceso o sea yo siento que es muy fácil para mí pero ya llevo que tres años en un proceso fue el 2020 a 2023 pues son tres años ya prácticamente creo que fue el 27 de julio por ahí el accidente del 2020 todavía llevo tres años ¿tú crees en Dios? claro ¿crees que eso ha jugado a tu favor la fe? todo todo es un conjunto todo es un conjunto porque si no tienes fe por ejemplo y yo siempre en los proyectos hay que tener fe en que vas a hacer un negocio en que en esto tienes que tener las bases primero que nada tienes que tener las bases para poder seguir adelante entonces tienes que tener bases también de fe decir sabes que creo en mí creo en esto creo en esto para poder seguir hay muchos que empiezan y tiran la se tiran la toalla a medio camino eso es creer en uno mismo ¿no? sí me queda claro la confianza el papel de creer en Dios ¿cómo crees? te pregunto ¿no? en tu caso ¿de qué te ha servido creer en Dios en tu proceso? ¿de qué me ha servido? es tener fuerza ok es decir si me tienes aquí es por algo exacto buscar el porqué sí porque empezamos la entrevista y me dijiste es que un doctor te daba el 5% de vida mano así es o sea Dios no juega a las matemáticas pues o sea no está sujeto a unas matemáticas Dios dijo este cuate lo voy a levantar así le den un 1% 2% de vida no se trata de lo que diga la ciencia se trata de lo que diga yo y vámonos voy a decir un chiste yo siempre le di por ejemplo Dios no come mierda no porque me considere pero yo les digo así a la gente ¿por qué? no porque me consideras y simplemente te den una segunda oportunidad por algo búscala cuál es cuál es tu trayecto aquí en la tierra hay que ver por qué hoy está buena la frase esa me dejaste pensando te refieres a que Dios no hace accidentes pues así se mueve se mueve porque tiene un propósito exactamente si te permitió sobrevivir con balas en la cabeza literalmente es porque brother creo que nos queda claro a todos tiene una misión contigo y estás aquí para algo importante de hecho vétale a la investigación ¿cuántos sobreviven a un balazo en la cabeza? uy nunca me nunca me lo he preguntado o sea investiga y vas a ver la probabilidad es mínimo es mínima probabilidad oye en tu caso fueron dos en mi caso fueron dos no no uno órale qué interesante verdad cuando cuando humanamente nos a ver si lo digo correctamente nos desahucian o ya nos dan por desahuciados o simplemente nos dicen ya no hay esperanzas pues humanamente guardando las proporciones yo me acuerdo cuando a mi esposa le dijeron pues tú nunca te vas a poder embarazar ¿no? entonces uno acepta el el acepta el el diagnóstico pero no el pronóstico ¿no? porque el diagnóstico pues es lo que hay le dijeron por una situación física tú no puedes tener hijos hoy pero mañana dije yo no tampoco claro que sí dije entre mí pues si creo en Dios ¿no? o sea acepto que ahorita pues si no se puede por una situación pero mañana se va a poder y ya tenemos dos como te digo pues o sea que me dicen el brazo bueno quién sabe mañana qué va a pasar mañana o sea híjole qué interesantísimo escucharte pues no decir ahorita no funciona pero mañana pero no lo voy a dejar perder pues simplemente como te dije en aquel momento de arranque dije me lo voy a cortar voy a agarrar el cerro y me lo voy a cortar literal así lo iba a hacer porque estaba enojado pues en ese momento en que ya estoy harto que no se quiera mover el brazo que no reaccione mis dedos ay lo voy a cortar ya después entendí sabes que va a salir algo espérate lo ocupas no ocupo prótesis ocupo tenerlo trabajarlo que funcione que los músculos funcionen para qué oye José perdón y le has preguntado a Dios a lo mejor yo no te conozco en tu vida privada ni en tus relaciones a lo mejor ya estás cumpliendo tu misión me queda claro que todo esto es parte de un propósito pero nunca le has preguntado a Dios eso oye por qué me salvaste por qué me permitiste estar aquí para qué pues fíjate que nunca me he preguntado eso pero yo creo que la vida me ha puesto en el camino sin tenerlo que preguntar sabes que hace esto vete por aquí o sea en el sentido que qué hago me encantan los negocios hago negocios entonces yo siento que por ahí va por ahí va y tengo un propósito sí tengo un propósito cuál es lo tengo que descubrir porque creo que a nadie nos dan un libro uno dice ¿sabes qué este es? no es hay que encontrar te comento porque pues Dios está vivo Dios habla Dios escucha y por ejemplo te voy a dar un ahorita que entramos al tema decir cuál es tu camino yo llegué a lo que son terapias perdón lo que son pilates en cama por una persona que ya falleció Mónica Ávila se llama ella ella tenía cáncer y murió ya murió este año y hace cuenta que ella me empezó a dar pilates personalizado y que duró tres días cuatro días cuando me pudo dar porque ya los dolores eran ya no pude entonces pasó otra persona que me empezó a dar los pilates en cama Susy ya empezamos a hacer terapia y todo y hace cuenta que el propósito vamos a decirlo hablando de propósito pues sí pilates sí sirve mucho pero no es tan conocido vaya así decirlo así como para rehabilitación pues no entonces yo siento que ahí a partir de ahí hubo un par de agua decís es que es por aquí y me encantó mi esposa ahorita se está certificando para ser maestra de pilates también para lo mismo a lo ves como el propósito de ella en cómo se atravesó en sus vidas sí de hecho o sea fue como que algo muy random así fui a una cena de un cumpleaños me encontré a una amiga de mi esposa y sabes que debías llevarlo ahí le va a ser bien y de ahí nos quedamos y hasta la fecha sí guay fíjate o sea fue algo así como te digo casualidad y las casualidades no existen pues no existen las casualidades por algo claro para Dios no existen las casualidades pues qué interesante no pareciera que todo es parte de un plan verdad y que cuando las fuerzas externas quieren invadir o perturbar ese plan pues a veces Dios muestra su poder y su mano no no ni aún las balas pueden quitarte del propósito y del plan que Dios tiene para tu vida y para todos los que estamos acá pues no yo pienso que Dios como tú dices no hace accidentes no y las personas que estamos con vida es porque así lo ha querido Dios y tenemos una misión que descubrir y que cumplir hay un libro ahí bien famoso ahorita que andas devorando libros una vida con propósito de Rick Warren una vida con propósito de Rick Warren en mi caso a mí me revolucionó ese libro una vida con propósito de Rick Warren y también está el hombre en busca de sentido de Victor Frank entonces pues son dos libros que nos llevan a eso al final el problema no es morir sino morir y nunca haber entendido por qué estábamos con vida y me da mucho gusto que tú estés aprovechando no solamente productivamente en el área profesional que estés haciendo lo que estás lo que te gusta sino que te prestes para hablar de tu testimonio ¿no? ¿cuánta gente está ahí brother? yo hablo mucho con gente que consume sustancias y regularmente los alcohólicos o las alcohólicas los cocainómanos los heroinómanos los que les gusta mucho la mota regularmente viven en depresión mucha depresión ¿verdad? entonces tienen todo brother tienen familia tienen todo por ejemplo me dicen a mi yo antes pues si era un desmadre yo era fiestero pisteaba y lo que tú quieras pero nunca fui loco pues nunca me metí ninguna sustancia entonces me dicen oye José Manuel ¿te ha faltado algo? uy otra pregunta disculpa que te interrumpa o sea por la condición en la que tienes que tratar ahora sí que darle un buen servicio a tu cerebro no puedes consumir ninguna sustancia ¿no? ni alcohol imagino pero para eso existe la cerveza sin alcohol para que te quites las ganas fíjate que interesante eso nosotros en el programa de prevención en las escuelas cuando tratamos el tema desde la ciencia pues les informamos a los morros paso a paso como una sustancia con químicos adictivos lo primero que hace es afectar el óvulo prefrontal del cerebro la parte por donde pasa el juicio el razonamiento que está aquí las drogas todas las drogas lastiman la inteligencia de la persona y en tu caso pues dices no por ejemplo a lo que volví a lo que volvimos al tema que te estaba platicando que me dice oye te falta algo no yo ya me pisteé lo que tenía que pistear ya salí lo que tenía que salir o sea si me explico o sea no me hizo falta realmente no siento que me hizo falta claro entonces pues también por ese lado yo creo que estoy tranquilo y para convivir pues como te digo o sea él es estar yo convivo y me río yo llevo bien helado yo llevo ahí a los comidos no pues la cerveza sin alcopos te sirve pues claro yo no yo tampoco yo no consumo nada y yo si vivo con una jamaica con mis six de horchata y si se descuidan los morros les pongo un barril de limonada y bien helado ahí para que y si no para que se aclimate en verdad pero es eso te vas acostumbrando o sea al final de cuentas tú mejor que yo lo sabes tu cerebro tú lo vas moldeando a tu estilo de vida pues y si lo acostumbras a aprender a divertirte sin algo que altere tu mente así va a funcionar yo creo que ahorita yo creo que si ya me tomo un seis si me empedo antes me tomo un 48 y nunca me hacía nada pero yo creo ya en mi condición ahorita ya me tomo un seis ya ya me pega claro pero por cuidar tú la calidad de tu cerebro por cuidarme la calidad de mi cerebro y aparte pues la condición son las mismas claro interesante yo creo que ya un poco de alcohol ya si como que si se siente el tambaleo claro si no y pues más como tú bien dices verdad debes de cuidar más verdad la máquina ahora si la traes así como si fuera carro nuevo no bro de los servicios todo acá claro todo enorme el mejor aceite todo todo tiene que estar bien fríamente calculado pues me da mucho gusto me da mucho gusto platicar contigo saber que pues el proceso que viviste es saber cómo lo estás sobrellevando la verdad que eso es algo bien interesante y escucharte pues me refuerza mucho mi fe me refuerza mucho mi fe para mí dios y todo todo está en que no te dejes caer si te caes te levantas por ejemplo a mí me dicen jose no te metas por ahí por ejemplo hablando de cuestiones de la vida cotidiana todos los temas de para los para pararte en cualquier asesoramiento los cajones azules nadie los respeta esa es una las rampas están mal hechas están empinadas la mayoría entonces que prefiero las escaleras porque por la escalera tienes el control prefiero subir escaleras que las rampas las rampas están empinadas o están para o sea si me explico entonces todo eso también está que si quisiera en un futuro decir sabes que bueno ver ahora que yo ya entré a ese tema porque he apoyado a legislar otras cuestiones dije bueno pues vamos viendo qué se puede hacer en ese tema eso sí me gustaría meternos bien a fondo porque ahora lo estás viviendo pues ahora necesitas los espacios para las personas que no pueden valerse a veces por sí solas las rampas todo eso lo necesitas ya pues y ahí es donde te gustaría hacer un cambio así es y dices que nadie lo respeta porque has querido llegar a una tienda y está ocupado simplemente en el Oxxo tú trabajas en Oxxo está una persona sin placas ahí azul estacionado ahí y tú entras y sale el Oxxo si me explico y con uno caguamones o sea por hacerlo así tan rápido pues un ejemplo random que lo puedes ver día a día y es ahí donde te gustaría pues meter como que las autoridades metan más presión una iniciativa para ya existen muchas pero creo que no están mal ejecutadas ¿en qué otra cosa has visto las deficiencias de acuerdo a no sé llegas a un edificio o vas a un cine o en qué otra área dices tú aquí hace falta esto porque ahora que tengo problemas un poco para caminar en los hospitales en hospitales públicos y privados como tú quieras llamarla hay la mayoría de todos los cajones son de taxi ¿para qué? si me explico o sea tienes dos dos azules y tienes cuarenta para taxi dos personas con alguna discapacidad y pum si es cierto todo lo demás para los taxi o sea dice no es que te metes en bronca porque están todos en ACTM pues al final es gobierno al final si te pones duro te tienen que respetar órale qué interesante sí y si no lo dices tú te hago preguntas porque para que todos los demás te escuchen y tomemos más conciencia particularmente creo que sí respeto ese tipo de lugares ¿no? pero a veces me puede pasar pero sirve que alguien como tú pero ahí está en lo que tú dices en el creo es hacerlo no creer es hacerlo lo voy a hacer porque lo tengo que hacer así métetelo eso en tu mente si sabes que lo tengo que hacer así tal cual porque el creer y el suponer no existen los posibles ni creer simplemente vas a hacer las cosas ejecutar las cosas yo siento que es mejor ser tanjante en ese tema de decir creo que lo hago bien no no hazlo bien y punto sí 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 tal vez no me expresé correctamente no recuerdo cuándo fue la última vez que yo me estacioné en un lugar donde no debía ¿no? por ejemplo de los azules no recuerdo cuándo fue la última vez eso te digo que la gente no piense que la gente no piense el creo que lo voy a hacer o lo estoy haciendo hazlo ese es el tema de hacer las cosas tener la convicción de respetar ¿no? claro perfecto mi brother pues no sé si quisieras agregar algo creo que lo que lo que más quería saber de tu proceso era eso cómo estaba tu recuperación cómo estaba tu fe tu actitud pues todavía no me no estoy al 100% como quisiera llegar o sea todavía no no soy la persona que todavía quisiera ser ¿estamos de acuerdo? me falta todavía encontrar hasta dónde y como decimos ahorita el camino el por qué estás aquí hay que seguirlo buscando y así es y así va a ser o sea por vencido no me doy qué interesante pues mi brother te agradezco mucho tu espacio igualmente a ti Toto tu tiempo te lo agradezco mucho yo creo que la gente que va a poder ver algo va a poder tomar de esta conversación y sobre todo de tu ejemplo ¿no? así que te agradezco mucho de todo corazón ahí cuando lo veas ahí a lo mejor para la próxima podemos abordar otra perspectiva ¿no? otro punto en el que te encuentres ¿por qué no? estamos a como te dije estamos buscando el cómo hacer las cosas es lo importante buscar cómo hacer las cosas está bueno pues bueno les agradezco mucho el tiempo los que nos han acompañado en este podcast los que nos han visto ahí no sé en cualquier red social les agradezco mucho sus opiniones que compartan este contenido yo creo que es muy esperanzador y si hay algo que necesitamos hoy en día es eso ¿verdad? alguien que nos motive que nos llene de esperanza del ánimo sobre todo las personas que están pasando por procesos delicados físicos emocionales espirituales siempre es una bocanada de un buen de un buen aire fresco ¿no? escuchar a alguien que a lo mejor ha pasado procesos mucho más complicados que los que hemos vivido tú y yo y aún así pues nos da un ejemplo de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer así que Dios te bendiga yo soy Tato Valderrama y les agradezco mucho que compartan este contenido saludos gracias gracias Gracias.